¡Buenos días! Mis barbies hermosas y mis chicos guapos, ¿cómo están? Es miércoles y hoy toca ir al dentista con Kelsey y a la iglesia con Aubrey. El día está nublado y honestamente me da hueva los días así, o sea, no lo voy a negar. Está horrible, horrible el día, o sea, vean, muerto, muerto. Me voy a poner a limpiar aquí afuera. Voy a tratar de sacar todas esas pelotitas que se fueron a la alberca. Y a limpiar, chicas, a limpiar, que es lo de siempre. Y mi baby Oriante, Isabela, está comiéndose un huevito. A ella le encanta el huevito y su lechita con... con... ¿Qué pasó? ¡Ay, tu cobijita! Oriante siempre tiene que traer una cobijita porque, no sé, siento que le da como seguridad o no sé, pero le gusta mucho traer su cobijita. Y yo que voy a almorzar, no sé, no sé mucho de huevo yo, pero como que se me antoja un huevo con jamón ahorita y un cafecito. Así que, ay, tal vez me haga eso para almorzar el día de hoy y... Sí, organizarme porque tengo demasiado trabajo que dejar listo para la siguiente semana. ¡Ay, mamá! A ver, ¿qué te pongo hasta aquí? Porque luego te me ensucias. Bueno, que todos los días te me ensucias, pero... Entre menos te ensucias, mejor. Así. ¿Listo? Dile, sí, estoy lista. Vean tu copetito. ¡Qué bonita, mi baby! Vean su pelo. Negro, negro, negro. Vean qué bonito. Sí. Y siempre le pongo colita, mis amores, porque... ¿Pelo suelto? No. Imagínense que traiga el pelo suelto en la cara todo el día. La pobre baby, no. Pero, en fin. Este... Tengo cosas que... Videos que quiero grabar. Este ya me imagino que saben cuál es. Así que tengo que preparar esto. Y, pues, sí, mi vida, mis amores, los dejo. Voy a hacerme un huevo con jamón, con chile cholula y un café. Eso es lo que voy a almorzar el día de hoy. Así que, bueno, las veo más tarde, mis bellas Barbies. Barbies, bellas. Estoy leyendo sus comentarios aquí en mi teléfono. Y muchas de ustedes... Mande. Mande. Y muchas de ustedes le atinaron a lo del pizarrón de Draw My Life, que es el tag. Es un tag donde dibujo mi vida en un pizarrón. Y muy famoso ese tag. Y no lo he hecho. Así que, bueno, este... Lo voy a hacer. Pero ese video va a estar en el otro canal de belleza, porque es un tag. Así que lo voy a subir en el otro canal. Por si lo quieren ver y no están suscritos al canal de belleza, este... Es, este... Jackie Hernández, para los que no saben que tengo un canal de belleza. Vayan, corran de aquel lado y suscríbanse a ese canal. Y hablo medio raro porque tengo mis retenedores. Bueno, el retenedor de abajo, de los dientes. Y siempre me ocasiona hablar así como chistoso. Entonces, este, sí. Les voy a estar haciendo ese video de Draw My Life. Tengo que organizar mis ideas desde que nací y, este, escribirlas en un papel para poder hacerles el video lo mejor posible. Que no soy la mejor dibujando. Yo siempre dibujaba como que monitos de palo y así. Y todavía sigo dibujando monitos de palo. Pero he visto algunos Draw My Life. Y, oh my God, hay gente que sí sabe dibujar así bonito. Yo no sé dibujar bonito, pero... En fin, yo les voy a hacer el video. Espero que les guste. Y no sé todavía cuándo lo voy a subir. Pero lo estaré subiendo próximamente. Así que estén pendientes de eso, mis amores. Y, pues sí, esperando a que salga Aubrey de la escuela. Y... Sí. Veo a Aubrey platicando con un niño. Vente. La veo muy platicadora ahí con un niño. ¡Ven! ¡Ven! Quiero estar en YouTube. Ah, hi, mami. Hi. ¿Cómo estás? Good. Hello, hello. Hi. Bye, Elizabeth. How are you, mami? Good. ¿Estás diciendo a la gente que subo videos a YouTube? ¿Sí? ¡Qué bonita te ves el día de hoy, Aubrey! Espectacular. Quedaste bella. Nada más que no te pusiste crema en la cara. Otra vez. Tienes que ponerte crema en la cara, mami, ¿ok? Porque si no... Se te va a resacar como de cocodrilo. I will each night. No. Todos los días. En la noche y en la mañana. Ok. Ok. O sea, en cuanto llegues te vas a poner crema, ¿va? Uh-huh. Ok. O sea, en cuanto llegues te vas a poner crema en la cara. ¿Qué es lo más interesante? Barbies, chicas. Ya vine de traer a esta causa de la escuela y pasé al correo. Me llegó algo de Jordana. Creo que es Jordana. Sí, de Jordana. Y también me llegó otra cosita. Vean, chicas. Me llegó una cartita. ¡Yay! Otra cartita. Súper, súper contenta. Ahorita me voy a poner a leer esta... Me voy a poner a leer esta cartita que tengo aquí. Muchas gracias. Es mi segunda cartita y espero poder recibir más cartitas para leerlas y guardarlas. Voy a comprar una cajita así, bonita, donde las pueda guardar y tenerlas de recuerdo por ahí. Bueno, mis amores, ahorita aquí ya se está lavando los dientes porque la voy a llevar a que le... ¡Ay! Eso se vio de miedo. Eso se vio de miedo, chicas. Vi nada más un carrito. Ese carrito azul que está ahí. Vi que se movió. Pero es que el aire lo empujó como que un aeronazo pasó y lo empujó. Pero iba caminando hacia atrás y yo... ¡Ah! Se vio de miedo. Pero a mí... Oh, miren. Aubrey escribe en cursivo. ¡Ah! Me les voy a mostrar cómo se escriben los nombres de mis hijas. Porque veo que muchas a veces no saben... Me preguntan o en los comentarios que no saben cómo se escriben. Ahí, ahí está. A ver. El de la más grande es así, miren. ¡Ah! ¿Qué es el de Kelsey? Ese es el de la más grande. Aubrey. Y luego el de Orianti. El de Ori es así. Ese es el de Orianti. Aubrey. Y el de Kelsey. Y el de Kelsey. Ahí están. Por si tienen alguna duda. Aquí se los pongo. La lección del día de hoy. Orianti. Aubrey. Y Kelsey. Listo. Ahí está. Abrí este paquete, mis amores. Y Jordana otra vez me mandó lo mismo. Labiales. Delineadores. Y esos son rimel de... De las pestañas. Sí. Esto amerita a rifa inmediata. Rifa inmediata. Porque... Ya me lo mandaron como dos, tres veces. Así que tengo que deshazarme de algunas cosas que no... Que obviamente no voy a usar. Y la... Oh, está dormidita mi baby. Se quedó dormidita. Veanla. Mi chiquita. Está dormidita. Veanla. Ahí está soñando. Just as. Thank God. Veanla. Cachetona. ¿No? Before and after. Kelsey. You ready? Yeah. Oh my goodness. Oh my gosh. Tengo miedo por Kelsey. Why? Porque a mí me da miedo este rito. Venimos a... Al dente... Ay, esta puerta. Y este carro huele a hombre. Y no... Esta... Ahí está. Este carro huele a hombre feo, ¿verdad? Así como... O sea... Es que este carro lo trae siempre Rubén y Jonathan. Entonces... ¿No te quedas por ahí en el carro? Huele así como... I am. Pero huele como a hombre pues así de que trabajan y así. Y no me gusta este carro tanto. Aparte que me siento bien chaparrito. Pero bueno, este... No, no se va a ver nada. Oh bueno. Te van a tapar las caries, pero no te van a poner los braces ahí. Todavía no le van a poner los braces. Es hasta que ya me den un papel que diga que ya se lo puedo poner. Que me den un papel que diga que ya se lo puedo poner. Entonces este... Ya la traigo. Porque aquí es donde le tapan... Donde le van a tapar las muelas. Aquí en este edificio. Y acá es donde le van a poner los dintes. Así que es como oficinas... Es el mismo dueño, pero oficinas distintas. Entonces lo vamos a ver. Vamos a ver qué show... Cómo le va. Yo también me tengo que tapar muelas. Me tengo que tapar como... Cuatro caries que me tenía que haber tapado hace como... Uy, hace algún tiempo y no me las tapé. Pero me las tengo que tapar. Porque ya como que me están molestando. Pero le saco. Chicas, me da mucho pis pis. Miedo, miedo, miedo. Soy una collona para esto de los dientes. Para eso sí soy una miedosa. Y... Ahí estamos. Chau y yo. Ya huele a anestesia. Ya huele a anestesia. Huele a... Huele como a oficinas así de doctores y cosas así. Allá va entrando alguien. ¿Quién viene? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? No. No, yo creo que sí, pero no me quieres decir. Be honest. No, no. I mean, you're going to numb it. Pero, don't eat all. I mean, it's not going to hurt that much. I'm not going to like, oh my God. You're going to faint. Wait, wait, what? You're going to faint. Se va a desmayar la Kelsey. No, no, es cierto. No, las inyecciones no duelen. Son así, agujas bien dergaditas. Lo que me trauma es el ruido. Eso es lo que me desespera, me trauma. El ruido. ¿No te ponen a dormir? No, no te ponen a dormir. You're going to be awake. No, estás loca. Dice que se la ponen a dormir. Ay, fíjale ahí, el número dos. You didn't tell me. Nomás le van a poner unas para dormirle en la boca. Pero va a estar despierta. Va a escuchar el ruido. Así que, agujas bien. Hoy fue día de converse. De converse. Oh, my goodness. Mira, selfie time. Selfies, nah. No tenemos Snapchat. Ahí estamos, chicas. Kelsey está más alta que yo. Oh, my God. Ni cuando el chongo lo alcanzó. Uy. Uy. Curla. Ay. Ay, ya llegamos. Qué miedo. Tan, 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 tan. I can't do it. You're funny. Kelsey tiene anestesia. I can't do it. Esta es la anestesia. Vean, mamá. Oh, my God. Es que tiene un labio como que se le... No, es que así lo sientes. You feel it. You feel it, pero no tienes nada. No más siente que no puede... No siente en la boca. I can't do the W. No. No. Yo sí. Tengo que venir también yo, chicas. O sea, tapar la muela. I can't even close half of my mouth. I know. Oh, my God. I can't do it. La mesa se estaba... Se estaba riendo ahí con la doctora. Oh, my God. Oh, my God. It was fun. Oh, it was fun. You're crazy. This way. Oh, my God. I was nervous for you. Estaba nerviosa por ella. Pero you didn't feel no pain, huh? No. But the sound is not nice, huh? No. I don't like the sound. That... I can't say to bother. It doesn't... Oh, my God, Kelsey. Ya salimos. La próxima vez, Kelsey, vas a hacer duck legs, pero con los braces. Vas a traer así. Porque los braces le van a hacer la boca más... Trompuda. Y ahorita, este... Ya vamos para la casa. Ay, me traje las llaves de la camioneta. Ay, qué tonta soy. Me traje las llaves de la camioneta. Y eso quiere decir que Rubén no pudo llevar a Aubrey a la church. A la iglesia. Porque el asiento de la Aubrey está en el otro carro. Y yo me traje el carro de Rubén. Y ahora, pues, este... Y ahora no la llevo a la church. Porque yo traigo las llaves. Entonces... Aubrey no fue a la iglesia el día de hoy. Por mi culpa. No, yo tengo chapstick. Y pues, de animado. No, no tengo chapstick. Entonces, este... Vamos a ver... Ay, esto está loca. Está tardando de hacer los duck lips, pero no puede. Porque... Ay, lo puedo hacer. Pues, no, ya no trates. Este... Sí, Hortan dice que no puede comer en unas tres horas porque... Si come se puede morder la lengua porque tiene la anestesia todavía. Así que... Este... Ni modo que, o sea, te vas a tener que aguantar... Unas tres horas o dos horas. Right now, te tomas algo. Una shake... De... A ver qué... No, que Starbucks. No, algo, una shake nutritiva como de plátano con leche y strawberries o algo. Y mientras yo hago de comer o traigo de comer, no sé, a ver qué. Pero bueno, este... Ya nos vemos, chicas. Las veo más tardecito. Bye. Bye, crazy person. Bye. No, no. Buenas tardes. ¿Estás hablando de algo ahí? No. Ruben, lo dejé con una palabra en la boca. No, me... Ay. Me iba a decir algo, ahorita le saco la plática. Venimos, este, a recoger comida y como todos somos amantes del sushi en la casa, vamos a comer sushi. ¿Verdad, mi vida? Sushi. Y te traje sin zapatos ahorita. Sí. Te traje sin zapatos. Porque la iba a dejar ahí en la casa con Kelsey. No, los zapatos. No están los zapatos. Te los quitaste. Sí. La iba a dejar con Kelsey en la casa, pero Ori siempre quiere andar conmigo, entonces pues no la pude dejar. Me la tuve que traer. Y pues sí. Ya. Ay, Ruben no tiene mucho que decir el día de hoy. ¿Qué, mi vida? ¿Tienes algo que contarnos? No. No. Ay, no traes los zapatos. Ya vi que no traes zapatos. Chú. Chú. Oh, mira tus pies. Tienes tierra. Ay. Ay, tienes tierra. Ay. Ay. Boo. Ori, I got you. Ja, ja. Chicas, nos vamos a meter a bañar. Mi, Ori y yo andamos hechas un desastre. Soy un desastre total. ¿Verdad, Ori? Sí. Sí, somos un desastre total. Ay, se me corrió la... No, no se me corrió, pero... Tengo las marcas de las pestañas aquí. Por más aunque sea waterproof, me mancha. Pero ven, vamos a buscar tu pijama. Come on. Ori. La que tenía... Mira nomás. Mira nomás. Esta tiradera. Ay, no acabo con el quehacer. Esta te voy a poner porque la tenías ayer. Apenas está limpia. Esta. Vente. 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 Agarra un toy. Ten, agarra este. Y déjame ver qué otro... Oh, ya tienes más toys en el otro cuarto. Ahorita veníamos a juntar esto, Cori. Vamos a bañarnos. A bañar, a bañar. No. Sí, ¿cómo que no? Es lo único que sabes decirme. No. Ya me estoy cansando. Ya me estoy cansando que me digas que no. Mira, aquí está Mickey Mouse. Mira tu amigo Mickey Mouse. ¿Dónde está tu pañal? A ver. Aquí tengo... Ay, no. Tengo que ir por unos pañales. No, no. Iba a agarrar una gomita de dulce, pero no. Ya no quiero comer dulces. Pero es que no puedo. Y luego, ¿por qué me salen las caries, eh? Ay, no. ¿Dónde está la luz? Bye. Ando hecha un desastre, chicas. Ay, no. Qué horror. Qué horror. Ay, aquí están los pañales. Estoy tratando de entrenar a hoy, pero no puedo. Me está costando trabajo entrenarla. Fíjense, este baño, este baño que está aquí, me gustaría que estuviera en la parte de abajo de la casa. Porque nadie lo utiliza. Este baño nadie lo utiliza. Nadie. Mira, vente. Y el que está abajo está bien chiquito. Y todo el mundo lo utiliza. O sea, que fuera como que eso debería de estar al revés. Pero no se lo utiliza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, mi vida? ¡Mami! Ay, ay, ay. Nada más porque ya comiste. Si no, no te daba nada, ¿oíste? Vente. Mira. Nos vamos a dar un shower. Ay, me asustaste. Parece zombie caminando. ¿Qué tienes? ¿Ya? ¿Sientes la boca? ¿O todavía no? Mientras no te vayas a morder la lengua. ¿Ya la sientes o no la sientes? Sí, me siento mi... I can, like, start feeling... ¿Te sientes tu boca? Sí. Oh, entonces come, despacito. No te vayas a morder la lengua o algo. Me recoges ahí cuando termines porque ya limpie, ¿ok? Sí. Y me voy a bañar para que no entre. Porque, chicas, ya ven que les cuento que tuve que poner esta cortina aquí porque... Este, sí, porque todo se ve. Este baño es así como que súper... Mira. Tíralo a la basura. Por favor. A la basura. Ese ya no sirve. Tíralo. Ahí va, tíralo. A ver si lo tíralo. No. Dije, tíralo. Burrito. Este... Sí, nos vamos a bañar entonces ahorita. Sí. ¿Perdad que sí, mi niña? Andamos súper, súper folonguísimas de París. Y nos vamos a bañar. Una toalla para ti y otra toalla para mami. ¿Ok? 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 En agua. En el agua. Ajá. Sí. Ay. Hola, mi bella hermosa. ¿Quieres? Dice yo, I want you. Hola, Aubrey. Buenas noches. Buenas noches, mis amores. Hola. Buenas noches. Ya nos vamos a dormir. Todas tenemos las pijamas. No nos vamos a dormir, chicas, porque ya es noche. Ya me saqué el cabello y me lo arreglé un poquito. Aubrey también ya se bañó y el pelo ya se le secó solito. Pero vean, ella lo tiene lacio. Ella lo tiene lacio, lacio, lacio. Y Aubrey, like, straight. Y Aubrey también lo tiene un poquito más lacio que chino. Yo soy la única que lo tiene como chino. Allías lo tienen como lacio. Pero, este, sí, chicas, ya nos vamos a dormir. Es noche, es tarde y el cuerpo pide cama. Tengo que editar este vlog y editar un video que tengo que subir mañana. Y sí. Así que, este, mis amores. Aubrey. Ay, mamá. Diles bye bye. Diles bye bye. No, dales besito. Dales besito. Aquí. Veo tus dientes de conejo. Vean qué bonito pelo. Oh, my God, Oriante, Isabela. Este es de tu papá. Este es de Daddy. Ajá. Bueno, mis amores, nos vemos otro día, mañana, si Dios quiere. Les mando un besote. Y nos vemos en otro vlog. Bye. Bye. Bye.